En este video me voy a hacer pasar por Aang y vamos a trolear a jugadores. Como ya saben, este es un tipo de video que hago recurrentemente y siempre logro trolear a un par de personas. Pero Yuba, nadie sería tan tonto como para caer en eso. Eso es lo que tú no sabes. Hay mucha gente que cae, mi bro. Hay gente que está distraída, te encuentras con Aang, tú piensas que es un bot. Ahí, se muere. Así que estoy listo, estoy yendo directamente hacia el templo del aire. Y lo primero que hay que hacer es eliminar a Aang. Debería poder conseguir un arma. Si no la consigo, estamos graves. Ahí está Aang, lo estamos viendo completamente. Puede ser que le compre un arma a él mismo. Ahí hay arma, ahí hay arma. Vamos llegando, vamos llegando. Tenemos la banana de los dioses. Tenemos una escopeta excelente. Agarramos esto y ahora... Uy, se fue esto. Agarramos la banana. Agarramos a el coso de Aang y lo eliminamos. Aang no tiene... Aang no tiene arma, tiene una varita. Y ya, ok. Hemos eliminado a Aang. Y como pueden ver, salió el Aang aquí. Así que podemos ponernos justo, justamente acá. Y vamos a poner una banana de los dioses ahí. Vamos a poner justo esto aquí. Tiro esto, tiro la banana. Aang, ven para acá. Listo, ahí. Ahí, ahí. ¡Excelente! Esto está súper sospechoso, la verdad. Esto está súper sospechoso, Aang. Camina. Solamente tengo dos balas. Esto está súper mal. Espérate, déjame, busco arma. Está grave el asunto. Bien, ahora sí. Nos curamos y esperamos ser Aang para trolear a la gente. Lo malo es que yo creo que no muchas personas llegan a mí. Eso es lo malo. Aang, dale. Camina. Por lo menos hay que trolear a una persona. Ahí estoy. Ahí estoy completamente camuflajeado. Solamente hay que esperar que venga alguien y lo troleamos durísimo. Durísimo. No hay nadie. ¿Aló? ¿Hay alguien? Este va a ser el más complicado. No hay misiones, no hay nada aquí. Esperemos que alguien llegue. Dos mil años más tarde. Bueno, vino la tormenta y moriré aquí sin que nadie haya venido. Qué triste. Adiós, mundo cruel. A ver, intento número dos de hacerme pasar por Aang. Ya están cayendo ahí. No, 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 no me parece. Voy cayendo rápidamente. Están cayendo ahí. Espero que no caigan. Vamos a agarrar el arma. Agarramos a Aang. Le hacemos un triple, duple golpe de tazo. Agarramos aquí la arma. Agarramos aquí. Por favor, un arma buena. No me dieron nada. Estoy sufriendo. Sufriendo por verte. Yeah, yeah. ¡Ay, hermoso! Sublime. Vamos a subir rápidamente y a eliminar a Aang. Joa, ¿por qué hablas así? Es que estoy emocionado. Vamos a llegar. Robámosle todo del Aang. Pero no vamos a agarrar los poderes de Aang. Eliminamos a Aang rápidamente. Bro, ¿qué le pasa a Aang? Bro, casi me mata a Aang. ¡Qué locura con Aang! Pero ahí hemos conseguido los poderes. Digo, el bot de Aang. Y debe venir alguien. Estoy listo. Agarramos aquí. Aang está completamente dañado. Y yo espero que venga alguien. Por favor, venga alguien a conseguir el poder de Aang. Así lo troleo. Me parece excelente. Me estoy haciendo pasar por Aang el avatar. Simplemente debe aparecer una persona. Yo troleo una persona y estoy contento. Una eternidad más tarde. Este es un juego de esperar. Hay que tener paciencia. Entre más paciencia tengas, mejor. Algún día llegará esa persona que vamos a trolear. Yo confío. Es que no veo a nadie. Me siento estafado. Yo creo que nadie cayó por acá. Ya esto se está poniendo difícil. Ni siquiera está Aang. ¿Qué? ¿Por qué Aang no está aquí? ¿Qué ha pasado? Estoy viendo gente. Estoy viendo gente. Estoy viendo gente. Mejor te vas. Mejor te vas. Mejor te vas. ¡Muere! 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 Bueno, al menos logré eliminar la persona que estaba cayendo aquí. Espero que no sea la única que quiera caer aquí. Agarramos esto y... Piquete, 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 piquete. ¡Bro! No se moría. A ver, me curo. Voy a buscar rápidamente las armas. Oh, no. Alguien cayó aquí. Tengo que ir para arriba. No tengo balas. Oh, no. Ok. Yo creo que se fue para allá. Se fue para allá. Eso es malo. Y bueno. Voy a agarrar arma. Bien. Agarro esto. Se fue. Bien. Ahí fue. Ahí fue. Me pongo en posición de ataque. Estoy en posición de ataque. Pero necesito que estés como por aquí. Bien, ahí. Ahí, quédate ahí. Quédate bien. Ahí estoy. Ya llevo mucho tiempo intentándolo. Y nadie cae. Esto me estoy volviendo loco. Seis horas y media después. No sé. ¿No viene nadie o qué? ¿Qué es esto? Este es el troleo más difícil que he hecho en mi vida. No fue bien pensado, la verdad. Yo no te puedo creer que esto me esté pasando a mí. Ya esto se está poniendo ridículo. Llevo más de una hora tratando de trolear y no viene nadie. No puede ser. No puede ser. Llegó uno. ¡Bum! ¡No! Llegué tarde. No puede ser. Necesito que venga otra persona. ¡Fuera! Bro, este tipo me va a matar. ¡Qué locura! Bueno, ya tengo la cosa. Voy a comprar de estas cosas. No puede ser que vino una persona y estuve lento. Voy a llorar, mi bro. Voy a llorar. No puede ser. Perdí mi única oportunidad. No soporto. No poder trolear a nadie. Esto me duele. ¡No! Y mira cuánta gente está cayendo aquí. ¡No! Yo a veces, bro. Yo a veces no sé ni qué hacer, bro. La verdad. Es que ya nadie va a volver. Nadie va a regresar. Ya todos agarraron su coso. Nadie volverá. Así que voy a eliminarlo a todos. ¿Bro? ¿Cómo le dicen? Bro, ¿cómo le dicen? ¡Qué locura! ¿A qué viene alguien o no viene nadie? ¿Qué es esto? Por lo menos la tormenta me ha durado. Así que si no viene nadie, voy a ganar la partida. Ya. Voy a trolear a todos haciendo que no ganen. Bueno, no quedé en zona de nuevo. Igual, confío. Tengo un minuto para que venga alguien. ¡20 segundos! Por favor, no sean malos. No viene nadie. ¡Qué tristeza! Me retiro. Voy a ganar la partida. Esa va a ser mi forma de trolear a la gente. A ver, todo el loot que necesito está aquí. Deme armas. ¡Excelente! ¡Excelente! Ahí viene alguien. Hay alguien ahí. Me quieren matar. Bueno, me voy. Escucho, gente. Ahí hay alguien. Tengo que esté rápido. Bien. Está cayendo aquí. ¿Qué fue? Uy, no, bro. ¿Cómo va a caer en ese momento? ¿Cómo va a caer en ese momento? No puede ser. No puede ser. Toda la oportunidad de las pierdo. ¿Quién me está disparando? No puede ser. No puede ser. Es un bot. Eliminarlo, repito. Bro, los bots construyeron. Qué loco. Bueno, vine de la maldad. Así que me retiro. De verdad que esto ha sido... Esto ha sido complicado, mi gente. Quizá hubiese funcionado apenas salió el avatar, pero... Estaba de viaje, mi bro. Escucho a la gente dispararse. Lo maté. Pues sí. ¿Dónde está el tipo? ¡Wow! Qué buen golpe. ¡Wow! ¡Qué buen golpe! ¡Muere! ¿Qué es esto? ¿Y qué construyes tanto, bro? Quédate quieto. ¡Muere! No, qué va. Me voy, pues. Me retiro. Me matan. La gente sí es sudada, bro. Vayan a dormir. ¿Por qué construyen tanto? Por eso es que yo no juego construcción, bro. A la gente le gusta hacer locura. ¡Está calcín! ¡Qué locura con la gente! Quedan cinco personas. No volvemos, loco. Quedan cinco personas. Y es pura gente sudada. Muy bien. Quedan cuatro personas. Quedan tres personas. El asunto se pone intenso. Quedan tres personas. O sea, dos y yo. Ahí lo estoy viendo. Mal se construyó su base. ¡No! Nah, bro. Ya. Me voy a dormir. El troleado fui yo, bro. Si te gustó el video, mira otro acá y suscríbete con la campanita. ¡Suscríbete!